Bienvenidos a una nueva edición de Conclusión TV, en la parte deportiva. Vamos a hablar con un exjugador, una gran persona por sobre todo, con Marcelo Pagani, que además, un poco la anécdota o la excusa para esta nota es hablar de los homenajes que recibió en Chile, pero vamos a hablar un poco también más, un poco de su historia, ¿no? Como jugador y también hombre de la ciudad. Bueno, Marcelo, bienvenido a Conclusión. Gracias, Pablo, gracias. Y gracias por la presentación. Bueno, vamos a hablar un poco de todo, ¿no? Porque es extenso hablar de la historia de Marcelo Pagani, un poco reconocida más en el exterior que por ahí en estos lares. Pero la historia, bien de Marcelo Pagani, arranca en un pueblo, ¿no? Porque llegaste a Rosario después de la vida, ¿no? De chico. ¿Y cómo fue? ¿Cómo recordás aquellos primeros momentos de la vida? Y estaba en Casilda, en Casilda. Y bueno, no te cuento dónde practiqué en una primera oportunidad que me llamaron, que fue en News, porque me llamaron. Vinimos tres chicos de Casilda, y bueno, después quedó en la nada, porque creo que el club donde estábamos nosotros, Aprendices Casildenses, pidió demasiado dinero, y éramos muy chicos en ese momento. Deberíamos tener 12, 13 años, más o menos. Y bueno, después, al año siguiente, me llegó la citación de Rosario Central, y bueno, me vine para acá, practiqué, cuando volví a Casilda, los amigos me decían, ¿y cómo te fue? La familia, qué sé yo. Digo, mirá, no sé cómo me fue, pero para mí, los 21 que jugaban, eran mucho mejor que yo, digo, no sé cómo mirá. Y sin embargo, quedé ahí en Rosario Central. Y ahí arrancó todo. Y ahí arrancó todo. Empezaste en Inferiores, ¿no? Sí, sí, porque tenía 14 años. Cuando vine acá, tenía 14 años, sí. Y te digo, esos años fueron bravísimos, porque yo estaba cursando para ser maestro, en la escuela normal. Y me levantaba a las 7 de la mañana, entraba a la escuela, a las 12 y media salía, comía algún sándwich o algo, me iba a la plaza a tomar el ómnibus, venía acá a Rosario, de Rosario me iba a la cancha central a practicar, y después todo el camino de vuelta. O sea, arrancaba a las 7 y media de la mañana, a las 7. Y llegaba a mi casa después, tipo 8 de la noche, más o menos. Y eso fue durante dos años. Uno con el tiempo se va enterando de diferentes situaciones, ¿no? Y la cuestión de inferiores. En central hubo un antes y un después de Inominielo, principalmente. Sí. Pero no estaba todavía la estructura armada para los jugadores, para las inferiores, inclusive ni siquiera para la primera. ¿Cómo fue cambiando y cómo era en esos momentos? Se practicaba allí en el mismo estadio, ¿no? En la misma cancha. Sí, practicábamos ahí. A veces, a veces íbamos a Pérez. A Pérez. Sí. El sindicato de camioneros. O donde practicaban golfo. Ah, Mitre de Pérez, perdón. Mitre de Pérez. El club Mitre de Pérez. Sí. Entonces, él nos decía que jugáramos al fútbol con la pelota de rugby, ¿viste? La balada. Porque picaba así, uno tenía posibilidad de despertar lo que sea impronta para una cosa para otra. Pero yo, en un momento determinado, le digo, Miguel, escúcheme, nos vamos a desgarrar todos acá. Fuimos otra vez más y después ya no. Porque, claro, vos querías pegarle a la pelota muchas veces y picaba mal y le pegabas al aire, ¿viste? Pero ya Inno Mirielo era un tipo que a lo mejor no sabía tanto de fútbol, pero lo miraba de otro punto de vista. Claro. Él, por ejemplo, cuando llegaba a un club, lo primero que hacía era mirar los vestuarios. Quería vestuarios buenos para los jugadores. Y empezaba con modificación de los vestuarios, esas cosas que, en realidad, después quedaban para el club. Sin duda. Bueno, llegaste a Primera División, tuviste un paso muy bueno desde la Primera División de Central, que, bueno, que después te valió llegar a River Plate, que no era poca cosa, y después a la selección. Nada más y nada menos un año que ha sido mundialista y que hemos hecho alguna nota para la conclusión mundial. Pero hay algunos puntos que, por ahí ya la carrera futbolística la conocemos, delantero, pero hay un punto que todos hablaban, ¿no? De aquella tribuna femenina. Porque llega un jugador con cierta pinta a la Primera División y también está esa cuestión de la mujer, ¿no? De ir a la cancha a ver a los jugadores. Seguramente ya en ese momento existía. Sí, sí. Es decir, en Rosario Central me acuerdo que había una tribuna de la mitad de la cancha hacia el costado, digamos, era netamente de mujeres. Era la tribuna que daba a regatas. Pero no, a mí solamente no. Sí, era en general. Si no me voy a agrandar. Era general, ¿no? Sí, era general. De cualquier manera, yo pienso que con la intervención de la televisión, digamos, que llegó a todos los hogares, hay una cantidad enorme de mujeres. Yo veo en las canchas la cantidad de gente, de mujeres que van. Sí, muchas. Sí, sí. Y aparte ya, entonces nosotros podemos charlar y, ¿cómo se llama? Enojarnos con Nuestra Señora por alguna cosa del juego. Exactamente. Ya están un poco más. Están más instruidas en el fútbol, que antes por ahí no parecía tanto. Bueno, de central a River, ¿y cómo fue el paso por River? ¿Cómo fue llegar a Buenos Aires, a la gran ciudad? Claro. Mirá, sucedió una cosa que a lo mejor muchísima gente no la sabe porque no la he contado. Pero el presidente de Central, un día de la semana, no sé, creo que era en el mes de diciembre o principio de enero, me llama para que fuese a la secretaría. En ese momento era Flynn, ¿no, presidente? Me parece que era Don Federico. Sí, me parece que era Flynn. Entonces, bueno, me dice, había dos o tres dirigentes más, yo tenía 20 años, tenía así. Y se me dice, bueno, llegó una propuesta, hemos arreglado con un club, porque estaba Boca y River, que habían pedido cotización o algo así. Dice, mañana cuando te despertés, sos jugador de Boca. ¿De Boca? Digo, ¿se hizo con Boca? Sí. Dice, mañana a la mañana sos jugador de Boca. Bueno. Seguimos hablando sobre qué día me iba a ir, esas cosas. Al día siguiente estaba en la Cava, a las ocho de la mañana, no sé, viene alguien de mi casa y me acerca a la capital, y empiezo a leer, y en la parte deportiva dice, Pagani arriba. Yo no entendía nada. No entendía nada porque el presidente me había dicho en la noche anterior que se había hecho con Boca. Y bueno, después le pregunté al presidente, y dice, no, lo que pasa es que después que hablamos nosotros, vino otra contraoferta de River, que se hizo con River. Y bueno, llegar a River, calcular River o Boca, a esa edad, era una cosa de las que vos podías pedir, digamos... Sí, era como tocar el cielo con las manos, en el sentido de cómo venía la carrera, el lugar que venía, ¿no? Claro, claro. Venía un pueblo que el pueblo siempre tiene más esa tendencia de hacer de Boca o de arriba. Sí, exactamente, exactamente. Y bueno, me tocó estar ahí, y ese año fue en el 62, que... Además, incluyó lo del Mundial, ¿no? Incluyó lo del Mundial, ¿no? Fue un año redondo. Sí, sí, ese año el 62 fue bárbaro. Pero yo te digo, el sueño mío de pibe, como tenía mi abuelo que era italiano, era primero llegar a Rosario Central, después jugar en la selección, y después ir a jugar a Italia. Y fíjate vos que gracias a Dios se fue dando de una manera determinada, ¿no? De River, ¿a dónde fuiste? De River me fui a Italia. A Italia, directamente ya fue a Italia. A Italia, sí. Yo era... Es decir, estuve tres años más o menos en Italia. Los tres años era del Inter. Digamos, en ese momento podían jugar dos jugadores extranjeros, yo era el tercero que había llegado. Entonces River, Inter, por ejemplo, me cedió a Mántova, que me había llamado, me había llamado el Lazio, el Lazio que el técnico era el que habíamos tenido, Juan Carlos Lorenzo, el que yo había tenido en la selección argentina, que era un técnico cotizado en ese momento. Y yo no quise ir al Lazio porque estaba en segunda división. Y digo, pero mire, yo estoy en el Inter, el Lazio está en segunda. Dice, mirá, vamos a salir campeón y vamos a subir. Y, pero no quiero arriesgarle, dije eso. Y salió campeón del Lazio. Impresionante. Y el Lazio siguiente estaba en primera división. ¿El Inter ya era tan profesional, con tanto dinero, el fútbol italiano? Sí, sí, Inter siempre... ¿Sabés qué pasa? Que el presidente del Inter, yo digo muchas veces, la plata a veces hace al equipo, ¿viste? O los dirigentes de mucho peso hacen a... hacen bien al fútbol de su equipo. Era Ángelo Moratti. Moratti. Sí, que era un petrolero, tenía pozos de petróleo en Sicilia y en distintos lugares, era de mucho dinero. Y ya el Inter, sí, era fuerte. Nosotros salimos campeones en 62, 63. Claro. Sí. Y bueno, para mí, a estar en la gloria, como quien dice. Ya había estocado el cielo con las manos. Sí, sí. Pero todavía iba a quedar mucho más, porque... Sí. Fue inusitado, no por la calidad de futbolista que eras vos, sino en todo lo que pasó después. No, yo no... Es una historia para contarlo detenidamente, porque justamente vamos a hablar de eso. En este mes de septiembre, fines de agosto, fue homenajeado Marcelo Pagani, no solamente por los clubes de Concepción, el Club Concepción de Chile, sino también el Club Marcelo Pagani, que lleva su nombre, que cumplió 50 años, ¿no? 50 años. Pero contame desminuzadamente, ¿cómo fue la llegada a Chile? ¿Cómo fuiste armando ese lugar en el mundo? Porque es tu lugar en el mundo. Y ahí también hubo una circunstancia así un poquito extraña, porque cuando vine de Italia estuve dos años más acá en Rosario Central. O sea, Boerio y mi familia empezó a decir por qué no vení, por qué no vení. Vine, estuve dos años. Bueno, cuando terminé el segundo año me llama Don Adolfo Boerio y dice, mirá, dice, llegó una oferta de Concepción de Chile. Y claro, uno conocía siempre a Universidad de Chile, Universidad Católica, Colo Colo, Aude Italiano, Unión Española. Digo, Concepción, no, no lo oí. Dice, no, es un equipo que ganó el ascenso, dice, y va a estar en primera división. Uy, le digo, pero va a haber que pelearla, digo, porque cuando un equipo sube a la división anterior, es muy difícil, ¿no? Dice, mirá, yo hacía tres meses más o menos que me había casado. Dice, mirá, yo tengo ya los pasajes y todo. Dice, anda, si no te gusta, te volvé a hacer de cuenta que hiciste un viaje de boda. Un viaje, una de mía. Sí, y la había sacado hasta a mi señora también. Tenía mucha fe ese de Boerio, sí. Entonces llegué allá y, bueno, le dije lo que yo quería, que era una cifra bastante alta, incluso para ello era alta. Y el profe, o sea, el director técnico me dice, dice, esta tarde vamos a jugar a tal y tal lado. Dice, ¿no viene? Digo, mire, voy, digo, total, así conozco más o menos a alguien de acá y que esto es lo otro. Bueno, fuimos. Yo estaba ahí al costado de la cancha y me dice, ¿no quiere entrar? Le dice. Yo me moría de ganas de entrar. Digo, no, digo, yo realmente no tengo que demostrar. Si ustedes me han llamado es porque tendrán algún video o algo. Bueno, a los dos días exactamente lo mismo. Ya cuando salimos de la sede dice, póngase la camiseta y el pantaloncito, así va cómodo. Y fuimos a un pueblo cercano, que es muy lindo, que tiene una caleta así. Y bueno, terminó el primer tiempo y se acerca y dice, no, dice, no, no quiere jugar un ratito. Y ya tenía unas ganas barbas. Y me metí y bueno, hice un par de goles así y bueno, volví a Concepción y ya arreglamos todo. Así que fue algo así un poco inusitado también, ¿no? ¿Y cuántos años fueron en Concepción? Solo uno. ¿Un solo año? Solo un año, sí, sí. Creo que, no recuerdo bien, pero debe haber hecho en ese año, se había dividido en dos grupos, sí. Y nosotros salimos campeón de ese grupo, sí. Pero era, se hizo un lindo equipo porque llegaron como seis jugadores, se lo jugaron también ahí en Concepción. Y el técnico era un muy buen técnico, muy valorado en Chile, que era Sergio Cruzat. Marcelo, ¿y cómo nace el club Marcelo Pagani? Bueno, a raíz de la temporada muy buena que tuve, viste, hay veces que uno tiene temporada regular. Yo ahora, no para agrandarme ni mucho menos, porque han pasado tantos años, hice no sé si 25 o más goles en un corto lapso de tiempo. Entonces, se creó en un barrio el club deportivo Marcelo Pagani. Me vinieron a ver, era una mezcla de, digamos, una comisión de damas que hacía cosas en el barrio, más la cantidad de gente, de muchachos y cosas que... Y bueno, se hizo el club, un club así humilde también, y ahí arrancamos, arrancaron y nunca más se olvidaron. Y que perduró además, porque no es que... Y que perduró a través de 50 años y cada vez va progresando más. Entonces, en principio cuando el club comenzó, yo no quiero, digamos, aburrirte o aburrirlo, ¿no? No, 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 pero es interesante saber. Este, ese club jugaba con la camiseta del Conce, de Porta Concepción, el club donde yo jugaba. Y cuando me fui, que me fui a Santiago, ahí cambiaron directamente por la camiseta de Rosario Central. Ah, Azul y Amarilla. Sí, Azul y Amarilla son los canallas de Chile, cuando estuvo Usandizaga en la presidencia, y que el club cumplía 40 años, o sea, 10 años atrás, me regaló, en honor a que llevaban la camiseta de Central, dos juegos de camiseta, que fueron recibidos fantásticamente. Claro. Y esta vez, este, el club también se acercó con un juego de camiseta y tengo que decir, Eduardo y Polina también se comportó muy bien, Eduardo. Este, ¿en qué estábamos? Estábamos en Concepción, en Tunanio. En Concepción, sí. Y ahí fue cuando se armó el club. Se armó el club, sí. Y fíjate que el actual alcalde de Concepción, el intendente, fue como 6, 7 años presidente de ese club. Ah, sí. Y además, hay sindicalistas, hay un sindicato que es muy importante, y el presidente del sindicato, presidente creo que es el sindicato, es el sindicato del cobre, de la minería, de la pesquería, pesquería es fuerte, de la azucina, muy fuerte. Y también ellos contribuyen de alguna manera con el sindicato, y también el alcalde contribuye con ellos, ¿viste? Entonces pueden hacer una muy buena labor social, porque hay muchos chicos carenciados, por ejemplo, que van a jugar, entonces a la mañana le dan el desayuno, prepararon un lugar, digamos, que sirve para contención de la gente, de los drogadictos, de los chicos de la calle. Ah, es algo realmente mucho más grande. Sí, sí. Aparte, esto es nuevo, nuevo, lo del tema de la drogadicción, porque todavía no está inaugurado, o sea, creo que en este mes inauguraban todas las instalaciones, una clínica, una especie de clínica. Quiero entender, por ahí muchas veces uno intenta procesar, es decir, ¿estuviste en Chile un solo año? No, dos años. Dos años. Sí, un año en Concepción. Y después fuiste a Santiago. Y fui a Santiago, a Udres de Italia. Pero queda claro que en Concepción dejaste una huella imborrable, ¿no? Sí, sí. Porque hay que decirle a la gente que hace muy pocas semanas atrás fue agasajado en Concepción en los diferentes organismos, no solamente el club, sino también en el municipio. Claro. Obviamente en su club, en Marcelo Pagani, que cumplía 50 años. Sí, sí. Qué impresionante cuando la gente siente por alguien una devoción, ¿no? Porque vos dejaste una huella tan fuerte que más allá de que pasan los años, sigue, seguís en el recuerdo, ¿no? Sí, sí. Yo te decía hace un ratito que hace tres o cuatro días, más o menos, se inauguró una cancha en la zona sur. Lo que era el Batallón 121. Exacto, sí. Y la dieron para que practique el club Sarmiento de la zona. Y estaba Mónica Fein, estaba Jean María, y Mónica me dice, ¿sabés que estuve con el alcalde de Concepción? Dice, me habló maravillas de vos. Dijo que sos una leyenda. Claro, increíble. Me habló maravillas de leyenda por lo viejo. Y se ría, no, no, me dijeron que sos una leyenda en el pueblo, digamos, en la ciudad. Muchas veces, por ahí el futbolista trasciende más allá de la cancha, ¿no? De los goles, en tu caso como goleador. También queda, ¿no? La bonomía, la relación con la gente, el respeto. Eso creo que la gente lo percibe mucho. Sí, además, cada vez que me llamaban para alguna cosa social, lo llegaba a hacer, me acercaba a algún otro club chico, así. Es decir, mientras estaba a mi alcance, lo trataba de hacer. Bueno, y después del fútbol empezó tu veta comercial, con aquel Pagani Deportes, también la casa, no solamente de elemento deportivo. Muchos años, yo recuerdo, cuando era chico también, haber estado, porque soy de esa zona, a ir a Pagani Deportes. Entonces, ¿y cómo arrancó toda esta cuestión de la parte de la ropa, no? Sí, la ropa. Indumentaria, principalmente. Claro, estando en Milán, me hice muy amigo de negocio, de boutique, que estaban en Piazza San Babila, ahí, detrás del domo de Milano, ¿no? Y, claro, en los momentos que tenía libre, iba con ellos, porque eran amigos, hablaba con los vendedores, con el dueño, qué sé yo. Y ahí empecé a conocer lo que era lana, qué tipo de lana, y los demás tejidos, ¿no es cierto? Y, además, la moda, que Italia, Francia, son los meses de la moda, vanguardia. Sí, vanguardia, vos sabés que es una expresión que lo usan muchísimo los italianos, que dicen, eh, es de vanguardia, dice. Es verdad, sí, vos la pegaste. Está justo. Y, bueno, digo, cuando vas a Argentina, voy a poner un negocio de ropa. ¿Pero fue así de la nada? ¿Te entusiasmó tanto que dijiste...? Sí, 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 de esa manera, sí. Sí, y me iba enterando permanentemente de las cosas, cómo eran los talles, las demás cosas. Y llegué ahí a los, no sé, dos o tres meses, más o menos, me encarrilé con los negocios de Avenida Lourdes. Pero, además, también es increíble, ¿no? Tu historia, porque siempre, más allá de que empezabas algo comercial, que también tenía que ver con el deporte, también tenía influencia en los clubes, porque participabas mucho en Central, colaborando. Claro, claro. Y también por el lado de Niu, ¿no? Porque también vestías a los jugadores de Niu en aquella época. Pero, de verdad, de verdad, me van a agarrar los hinchos de Central, me van a matar. Pero, en realidad, había alrededor de 15 jugadores de Niu, de primera división, que compraban en el negocio, cuando tenían el negocio acá en Córdoba y en Trarriba. Y estamos hablando de la década del 80, ¿no? La época del Tata Martino y todo ese grupo. Este, el galgo de Sotti, Pepe Scoponi, Sergio Giovanoli, la chancha Cosoni. Otro de ese grupo que siempre está junto, ¿no? Taylor, Basuato. Taylor, sí. Pautas. Pautas. Todos, todos. Y a todos le hicimos, o sea, le hice el traje de casamiento. Mírate. Y fui al casamiento de todos ellos, fui invitado al casamiento de todos ellos. Y te digo más, cuando Niu había perdido la posibilidad de, no sé si de seguir en la copa o algo así, acá un partido que fue matinal, tipo 11 de la mañana, que había perdido, que el Tata Martino hizo un penal, agarró la pelota con la mano ahí en plena área. Se hablaba tanto de ellos, que un día le dije a... Me daba lástima porque los conocía como seres humanos, ¿no? A todos ellos. Creo que un partido de Lidia de Contraboca fue ese partido. Claro, me parece que fue Contraboca, sí. Un domingo me acuerdo. Entonces, Miguel Tesandori, que venía siempre, yo le daba ropa para... La ropa, exactamente. Entonces le digo, esa mañana había ido una hora más temprano al negocio, me había cerrado y empecé a hacer un decálogo de las cosas por las cuales el jugador no se podría haber vendido, ni mucho menos, porque le decía, el jugador después tiene la posibilidad, si es campeón, tiene la posibilidad de valorizarse más, de firmar muy buenos contratos, de ir al exterior, una serie de cosas, pero un decálogo. Entonces Miguel lo leyó y dice, no, venía de 12 a 14, me dice, digo, no, no, yo no quiero ir ahí, digo, quiero simplemente que lo leas para que la gente se dé cuenta de que a nadie, absolutamente, le convenía perder ese partido, ¿viste? Aparte, para el jugador de fútbol, no es fácil ser campeón. Es muy difícil ser campeón de un campeonato, ¿viste? Y entonces uno quiere lo mejor, quiere llegar al campeonato, quiere sobresalir, digo. Y bueno, y eso me lo agradecieron mucho. Yo, el día que se casó el Tata Martino, ahí en Presidente Roca y Salta, me parece que fue ese, estaba el presidente de Central, Gallo, en ese momento, y cinco o seis dirigentes, estábamos en la iglesia, porque yo también estaba invitado, entonces vinieron a mí, y me sacaron fuera de la iglesia, y me agradecieron el gesto. Es cosa increíble, ¿no? Sí, sí. Pero es fundamental, porque también vos eras jugador y sentías igual que ellos, en ese momento, lo que estaban pasando. Claro, claro, ¿por qué no decirle a la gente, esto lo piensa un jugador, y seguramente lo han pensado ellos también? Claro. Volviendo a lo futbolístico, para aquel que no te haya podido ver, ¿era un nueve exquisito o nueve tanque, como se dice? Un nueve de área, un nueve de área, sí, sí. ¿Pero el manejo de pelota o ir siempre al frente? De ir al frente, de ir al frente, en velocidad, y cosas, es decir, a lo mejor yo podía tener un porcentaje bajo de habilidad, pero a mí no me interesaba tanto eso, a mí me interesaba buscar los espacios vacíos, el picar atrás del zaguero para esperar el pase, para llegar contra el arquero. ¿Juego aéreo? Sí, vos sabés que era... Vi muchas fotos, hay muchas fotos tuyas pegando salto. Sí, 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 saltaba mucho, saltaba bien, este... Y era buen cabeceador. Eso quería ir, porque me quedaba la intriga, había visto tantas, cuando empecé a buscar de Pagani, que en el Google, que uno buclea habitualmente, para nosotros es una herramienta fundamental, para los periodistas, te veía mucho con salto, mucho en el cabezazo, hay fotos de la selección inclusive, saltando, cabeceando, con aquellos partidos memorables de Chile. Pero bueno, quería un poco... Conocés mucho el fútbol, conocés mucho, recién lo que explicabas de aquella historia de los jugadores de Newell, en aquel partido con Boca, la liguilla de los 80. Si vos tenés que hacer un análisis profundo, en lo que cambió, desde que empezaste a jugar, hasta lo que ves ahora de los chicos, de un Messi, de los que vienen de inferiores, todo ese trayecto que has visto desde aquellos años hasta acá, ¿en dónde podés decir, acá hubo un cambio, los jugadores cambiaron en este momento, qué es lo distinto que había antes a lo que no hay ahora, o lo que hay ahora y no había antes? Entonces, ¿me podés hacer un análisis un poco global de lo que ha sido el fútbol, y del futbolista principalmente de aquel momento ahora? Y cambiaron muchas cosas, así como cambió la sociedad. La sociedad ha cambiado terriblemente desde 15, 20 años atrás, o más también, ¿no? Pero bueno, al futbolista ahora se le dan a lo mejor muchas más posibilidades. Primero y principal porque antes comenzabas con un equipo y si se lesionaba uno o expulsaban uno, bueno, expulsándose, si se lesionaba uno no había cambios, terminabas con 10 o con 9. Hoy le da la posibilidad de hacer tres cambios, entonces tiene más posibilidades, incluso los chicos de divisiones inferiores, o de tercera, digamos, para poder entrar y mostrarse. Eso es muy importante para el jugador. Segundo, ¿qué han cambiado las leyes, digamos, en lo que respecta al pago de los jugadores? Claro, el dinero. Sí, al dinero, sí. Ahora el jugador es más profesional. Nosotros lo fuimos aprendiendo porque, claro, el que iba a Europa en ese momento se daba cuenta de que había un cambio total, digamos, de la manera de comportarse, tanto en la vida privada como dentro de la cancha de juego, digamos, del jugador sudamericano al jugador italiano. Los jugadores, ellos eran, se hacía mucho más físico, digamos, o sea, nosotros hacíamos casi siempre con pelota los entrenamientos. La parte física la hacíamos, sí, pero no era fundamental. Especialmente la parte de fuerza, la parte de fuerza, ¿viste? Después se empezaron a incorporar las herramientas, se hacen más fuerza, se hacen más piques, una serie de cosas. Y, bueno, otra cosa es que se abrieron todos los mercados. Nosotros, en esa época, estaba solamente el mercado de Italia y el de España, digamos. Ahora está abierto en todos los lugares, en Asia, en Bulgaria, en todo, Hungría. La otra vez yo hablaba con algunos técnicos y decía de qué forma los técnicos seducían a los chicos para que jueguen. Porque antes el fútbol era lo único. Para muchos el fútbol era el único divertimento, no había otra cosa. Claro. ¿Sabés por qué? Porque el fútbol era un divertimento que costaba poco, se podía hacer. Es decir, vos agarrabas dos ramitas y ya hacías los arcos, ¿no? Sí. Claro. Y armabas pelotas con querer cosas. Te acordabas pelotas con la media. No, pero aparte, aparte, en los barrios, venía el hijo del doctor o del contador. Es cierto. Era el que tenía la pelota de fútbol. El dueño de la pelota. Nosotros tener una pelota de fútbol en ese momento era una cosa bárbara. Cuando teníamos la de goma esa, la de goma para poder cabecear, ya era una cosa linda que picaba bien y qué sé yo. Pero bueno, vos tenías después que incorporarlo como arquero al hijo del doctor que traía el pelota. Tenía que jugar sí o sí. Bueno, y la historia te lleva ahora a seguir vinculado con el deporte. Es como que ya lo vas a tener hasta el fin de tu día. Mira, yo en realidad, digo, yo viví para y por el deporte. Sí, pero este, y el deporte me ha dado todo, pero estuve en negocio como, digamos, como medio de vida. Ahí está. Sí. Como medio de vida, o sea, negocio comercialmente como medio de vida. Pero yo me consideré siempre, te digo, cuando tenía que llenar esos cuestionarios, que esto, que lo otro, hice profesión, y era comerciante y ponía deportista. Claro, seguía con el futbolista. Sí, sí, sí. Bueno, y ahora estás como coordinando de alguna forma con los chicos del Bavi en algunos clubes de la zona norte. Sí, es decir, es una tarea que desempeño para la municipalidad. Y sí, más que nada, yo no entro en la parte técnica, simplemente voy a ver lo que necesitan así los equipos, de que directamente siempre necesitan cosas, porque yo me río de gente que no conoce de fútbol y que a lo mejor también están en secretarías de deporte, que esto, que lo otro, y dicen, los clubes, dicen los dirigentes de los clubes de barrio, dicen, lo único que piensan es sacar plata. Y yo a esas personas, incluso a mujeres, les digo, me quisiera acompañar algún día a los clubes de fútbol a ver cómo practican. Porque ni siquiera tienen un cachito así de luz para poder jugar, porque la mayoría, cuando es época de escuela, hasta las seis de la tarde no pueden empezar. Claro. Y entonces ya se hace noche enseguida y tienen que tratar, y les faltan pelotas, y por ahí no tienen tejidos altos para, digamos, que no se vayan las pelotas afuera, porque las pelotas se van afuera y después no vuelven porque te las roban, ¿me entiendes? Y pelotas de fútbol, que vos decís, ¿cuánto va a durar? Y a lo mejor te dura unas pocas semanas, y permanentemente tenés que seguir comprando las camisetas, la gente, porque nosotros venimos de hogares medios, humildes, entonces no tiene el 40% o 50% de los chicos, no pueden pagar la cuota, los papás, no pueden pagar la cuota. O sea que, a mí me dicen, eh, porque no tienen los papeles en regla, qué sé yo, digo, escúchame, págale un contador, págale un contador, que vaya y le ponga los papeles en regla. Sí, gracias a Dios, en esta etapa... Yo soy directo, te juro que soy directo. En esta etapa, hablaba muchas veces de este tema, la dirección de clubes de Rosario se ha encargado mucho de eso, y ha cambiado, gracias a Dios, porque creo que los barrios necesitan de los clubes, son fundamentales, y el trabajo social y de contención es único, y no es reconocido, me parece que, bueno, era hora ya que empezara a ser reconocido. Marcelo, volviendo a vos, tendrías que, en una frase, sintetizar todo lo que te ha pasado, porque, sinceramente, uno viéndolo de afuera, es casi de ensueño. Haber sido jugador, haber pasado por un montón de lugares, también estarán las cosas malas que por ahí uno evita contar, o no son necesarias contar, pero, si tendrías que sintetizar tu vida en pocas palabras, ¿cómo lo autodefinirías? ¿Cómo sería autobiográficamente? Sería difícil decirlo, porque, viste, te decía que yo prioricé, digamos, todo lo que sea deporte en mi vida, y es todo lo que me ha dado, por eso, de cualquier manera, sigo, ahora, a los apenas 77 años, estando con el deporte, estando con el deporte, y ojalá pudiera ser mucho más. Es decir, mi signo fue el deporte, y a él me dediqué, y gracias a él, a lo mejor, aprendí a ser alguien, digamos, y a formarme, gracias al deporte. Los valores vienen siempre de casa, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Que es fundamental, porque uno en el deporte conoce un montón de gente, principalmente en la última época, ¿no? Hay jugadores que por ahí son fantásticos, y creo que más lo hace la plata eso que otra cosa. Sí, sí. Pero el don de gente no te lo da muchas veces la fama, ¿no? Exacto, ni la fama ni el dinero, ni el dinero. Te digo más, yo hace dos años atrás salí con los veteranos de guerra, los ayudé durante dos meses a repartir comida. Sí, repartían en el invierno. En el invierno, sí, que había, no sé, se repartían alrededor de, en ese momento creo que 350, 380 raciones. Sí, 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 sí. Y hacían un, con el camioncito y la cocina de... Un circuito. Claro, un circuito, pero lo hacía con mucho gusto. No le dije nada a nadie, ni a ningún periodista, ni a nadie. Simplemente lo hice porque conocí a los muchachos de, veteranos de Malvinas, que incluso había hecho un par de partidos en beneficio a ellos, y hice un par de partidos en beneficio de Caritas Argentina, este, de los Centro Crecer, de el Hogarcito del Padre Luis, y un montón de cosas que lo he hecho, pero no... Es decir, ahí no se cobraba dinero por la entrada, pero era un... Una cuestión solidaria. Sí, no, no, pero aparte, este, un elemento, no parece verlo... Claro, para ayudar. Exacto, sí. Pero hice varias, eh, alrededor de 15 o 20 cosas de esa naturaleza. Bueno, faltaba eso, que no lo teníamos. Bueno, Marcelo, te agradecemos muchísimo que hayas venido, y bueno, seguramente tendremos más entrevistas contigo, porque hay un montón de temas que nos quedaron en el tintero, pero creo que de alguna forma hemos resumido un poco esos 77 años de vida. Gracias por estar con nosotros, eh. No, muchas gracias. La verdad que no tengo palabras para agradecerte a vos, incluso a otros muchachos, este, que me ayudan mucho, incluso ahora, este, y bueno, y en cualquier momento que me llamé, voy a estar acá cerquita. Muy bien, con nosotros estuvo Marcelo Pagani en este Conclusión TV Especial, hablando del fútbol, hablando un poco de su historia. Nos reencontramos en la próxima. Chau.